La semana pasada la Asamblea Legislativa de Cochabamba aprobó la Ley de Emergencia Departamental que destinará a un millón de bolivianos a la atención de 18 municipios afectados principalmente en el ámbito productivo. Las afectaciones han sido en el trópico principalmente banano, piña, y en el caso de Cono Sur son de papa, hortalizas, algunos granos. En el caso de la región andina lo mismo, generalmente papa, algunas hortalizas, algunas gramíneas que han sido afectadas. En realidad de todas las afectaciones que tenemos varían. Padilla señaló que una vez se tengan los recursos se destinará el 90% de los mismos a la compra de fertilizantes de YPFB para entregar a los productores. Una vez que ha entrado en producción estamos adquiriendo de YPFB para todas las emergencias el caso de la URI. Han sido aprobados para esta gestión según a la Asamblea de un millón de bolivianos los cuales van a ser destinados fertilizantes y semillas. El restante 10% será destinado a la compra de semillas, informó la autoridad.